¿Cómo me fue en Ucrania? ¿Cómo me trató la suegra? ¿Cómo me fue con la familia de Katy? Todo esto en los siguientes minutos. ¡Hola! Mi nombre es Yekaterina y bienvenidos a mi canal. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Yekaterina Shuk, una ucraniana que vive aquí en México. Y el día de hoy amigos, tengo aquí a mi esposo Roberto. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Ya Katy por fin me animó de salir en el video. Me va a hacer algunas preguntas. Ya hace un tiempo que visité Ucrania amigos, no es tan reciente mi visita. Y es un poco difícil como que recordar exactamente cómo fueron esos primeros sentimientos. Pero vamos a intentar, vamos a intentar a ver cómo nos salen nuestros recuerdos. ¡Empezamos! Si alguna vez pensabas si ibas a tener una novia ucraniana, después esposa ucraniana. No, no, nunca me pasó por la mente Katy que iba a tener una novia o una esposa ucraniana. No, pero lo que sí, lo que sí quería era una pareja estable. Eso sí, como que sí buscaba, estaba buscando una relación donde tuviera estabilidad en la pareja y pues llegaste tú. De hecho, eso, desde el principio cuando empezamos a estar novios, yo eso sentía como que este mexicano no va a estar jugando contigo. Y cuando llegaste a Ucrania, ¿qué sentimientos tú tenías así de tu suegra, futuro? ¿Cómo vas a estar? Por ejemplo, yo estaba preocupada de cómo voy a caer bien o no a tus papás. Y no sé, yo pienso las suegras ucranianas son muy así. No sé cómo fuerte. Pues no sabía Katy, no sabía qué esperar. Iba con una, pues como que con una gran expectativa. Y lo único que sí tenía confianza en que pues iba como que transparente, iba a mostrarme como soy. No iba a ir a actuar ni nada, iba a ir a que me conocieran. ¿Y cómo se te hizo mi mamá? Hablaba suavecito, así como que tranquilo, como que todo bien. Pues lo primero que sentí fue así como que, ching, ya me voy a llevar a su hija. Algo así, pero nada más fue el pensamiento. Ya inmediatamente llegó, nos dio un abrazo, nos recibió así muy bien. Eso me gustó. ¿Cómo viste a nosotros, nuestra gente? Si somos felices. Por ejemplo, ustedes mexicanos son bastante felices, son amigables, amistosos. Siempre como que ustedes hacen la plática y nosotros, ¿cómo nos viste a nosotros, reservados? Los vi como que algo como serios, sí, sí los vi como serios. Pero tienen un detalle, que ya cuando empiezas a conocer a las personas, como que sí te hacen ya la plática. Por ejemplo, en el gimnasio, ya cuando nos empezaban. En el gimnasio, sí, hasta intentó hablar en inglés contigo y todo como que quería saber sobre su cultura un poquito. Son ucranianos, yo pienso que con las personas que no conocen, como que no dicen nada o son así muy serios. Pero ya una vez que te conocen, sí son buena onda. Sí se esmeran en tratar de darse a entender, de comunicarse. Mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo no hablaba nada de inglés, nada de español. ¿Hablaba en puro ruso contigo, mi amor? ¿Y cómo entendías a mi abuelo, por ejemplo? Con el abuelo era como el lenguaje de las manos, el tono de voz, la historia. ¿Algunas palabras sí las llegaba a identificar? No te preguntaba mucho, no hacía muchas preguntas, ¿no? Ah, sí. El abuelo, algo que tenía era que no preguntaba. Entonces, como sabes que no va a ser una pregunta, tú solo escuchas la conversación. Y con el abuelo sí, sí, empecé a agarrar un poquito más de vocabulario. ¿Y sí avanzaste muy bien en ruso? Sí, la verdad, estando en el lugar, uno avanza mucho en el idioma. Cuando estás en el entorno, desde que te levantas hasta que te vas a acostar, es el idioma. Entonces, para comunicarte con la abuela, o situaciones cotidianas del día a día, en el transporte, con amigos, es todo el idioma. Estás inmerso. También en la casa de Katy me sorprendió un montón cuando entré a su cuarto. Ajá. ¿Qué te sorprendió ahí? Tiene una pared llena de medallas, Katy. Sí, tenía su pared llena de medallas en su cuarto. Me gustó mucho que le da un lugar a sus reconocimientos. ¿Y cómo están, amor, las mujeres ucranianas? Dicen que de región de Donbass, las ucranianas más guapas. ¿Qué tú piensas sobre esto? Pues claro, sí, las más guapas de Donbass. Sí, lo que vi, que sí se esmeran las chicas en su arreglo. Sí les gusta usar tacones también, chequé. Y les gusta mucho usar las faldas. Ya me habían comentado que en Ucrania hay más chicas que hombres. Y como que llegas, no lo percibes, ¿verdad? Sí, de entrada. Pero en una ocasión sí estaba allá en la combi. Y vi que era el único hombre en la combi. Imaginen, vas en un combi y alrededor de ti puras mujeres. ¿Qué sentiste? Pues como que raro, dije, ¡ay caray! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se quedaron los hombres? Mi abuelo, de hecho, estaba feliz de cómo mi hermano ya vivía allá aparte con su familia. Entonces cuando llegó Roberto, dijo, ¡ay al fin tengo también el hombre en la casa! Porque estoy en un batallón de mujeres que mamá, mi mamá, ¿no? Mi abuela, Katy, ahora al fin ya tengo mi... Sí, llegó ahí, llegó ya alguien a hacerle compañía al abuelo. ¿Cómo te pareció nuestra comida ucraniana? Pues nomás, subí ahí de peso como ocho kilos. Con puro bors, ahí con gresk. Hay una cosa que tienen que se llama, este... Bueno, entre otras, pero salo. Sala es como tocino, ¿no? Tocino, pero con menos carne. Es casi pura grasa, así conviene con el cuerrito, ¿no? Con el salo, me gustó mucho la cerveza con el pescado, su cerveza con el pescado, papas que tienen en Ucrania. Muy ricas las papas. Conservas. Ah, para el invierno, sí, los jitomates, los... Apenas así los agarraba uno y como te explotaba. Es que hay un truco. Miren, esos jitomates son así en conserva, no sé, como tipo pepinillos, como aquí venden en México, pero es jitomates, así como el jitomate bola, antes de morderlo. Necesitas picarlo con el tenedor, si no se te explota, si lo vas a tratar de morder. Pues yo lo piqué nada más con los dientes, entonces, pues, sí te explota en la boca. Muy ricos, muy ricos los tomates. Y mi abuela te enseñó cómo comer esos jitomates, que no te pases. Las mesas de comida en Ucrania, también cuando las arman son muy generosas, están bien cargadas. Fue algo que me gustó. ¿Qué es tu platillo favorito, amor? Me gustó mucho el pescado. Pescado, el arenque, la celotca. Silotca, sí, la silotca. Es muy común en mi familia hacer este, o puré de papa con celotca, o, ¿saben? A veces en el verano hay las primeras papitas, nosotros llamamos papitas jóvenes, como tipo papita kamrai, y todavía no tiene cáscara, y este con ajo se mezcla con hierbas y con celotca. ¡Qué rico eso está! Esto ya me da. Sí, ya se antojó. Me quedé con ganas de esos pescaditos botaneros con cerveza. O ese pescado, ¿sabes? Este se llama lech, es un pescado grande que lo cortas y hay caviar también ahí. ¡Ay, qué rico este! ¿Recuerdas, amor, este viaje en el tren a Crimea, cual preparó este viaje mi mamá para su cumpleaños? Y viajábamos en el tren, y en el tren no había puertas, porque ya eran últimos boletos. Como era temporada de verano, los boletos se compran muy rápido. Es diferente del tren, como que hay con puertas, se llama coupé, y hay otro que se llama Platzkart, es cual, como coupé, pero no tiene puertas. Nos tocó esa vez sin puerta. Sin puerta. Recuerdo que nos tocó sin puerta. Me gustó mucho ya en la noche en el tren, el recorrido del tren, las estrellas. Las estrellas, sí. Las estrellas y el sonido que hacen las vías cuando está en movimiento el tren. Sí, es muy bonita sonida. ¿Cómo te pareció Crimea? Olores diferentes, las personas, porque en Crimea viven más como tártaros y rusos. Los tártaros. Ajá. Y ucranianos. De hecho, nuestra Ucrania es bastante, se ven como que hay muchos extranjeros, muchos, este, no sé cómo se llama este. Diversidad, etnias, diferentes grupos. Esa región en Crimea está en unas montañas, en Ay Petri. Ay Petri. La vista desde una montaña, pues es una vista bonita y por allá se alcanza a ver el mar. ¿Y el mar negro era negro? No lo vi tan negro. Había unas cosas que, unas carnes que le llaman chaslic, muy ricas, junto con un arroz también que ese arroz le ponen carne también. Sí, es de borrego. Ajá, unas ollas de arroz así bien grandotas y era el plof. Plof. El plof, preparado por los tártaros. Y, este, cuánto había de personas en la playa. Había un montón. Yo recuerdo que nosotros hasta necesitábamos pagar para que nos den los camastros más cerca al mar. Cuando yo estaba invitando a Roberto a visitar Ucrania, yo quería que él llegue a la temporada así, que no esté muy frío al principio para que no enfriar de inmediato así al mexicano caliente. Quería que esté, saben, como que desnivelando la temperatura y quería un montón que él conozca a nieve. Quería que él sienta eso, lo que sentía yo de tocar nieve, de poder hacer las bolitas de nieve para poder jugar. ¿Saben esto? Se pintó como de blanco todo, me acuerdo que cambió como de color ahí al blanco. Vamos a enseñar a nuestros amigos alguna frase que tú sabes en ruso. Para que ellos también ya estén al tiro con el ruso. Puede ser... Es decir, señorita, usted es muy guapa. Ya sabes, ya sabes cómo conquistar a una ucraniana. ¿Cómo se dice te amo? Люблю тебя. Te amo es... Ya люблю тебя. Ya люблю тебя. Y ya te amo es... Y ya te amo es... Ya te amo es... ¿Alguna frase más, mi amor? Sí, tengo una. A ver... Es decir, yo quiero besarte. Saben, amigos, pienso un paso muy importante que la pareja conozca los ambos lados. Como yo conocí a familia de Roberto. Roberto conoció a mi familia. Y así, saben, como que se da la confianza entre familia. Como que es algo muy importante de hacer. Y suegrita, Anita, si me ves, tu hijito está en buenas manos. Tiocha, también a Tiocha. Tiocha, suegrita, aquí también Katy está bien cuidada. Aquí la atendemos bien. Saludos. Amigos, esperamos que les gustó nuestro video. Si tienen algunas preguntas, nos pueden escribir ahí en los comentarios y les respondemos. Con mucho gusto. Y nos vemos en los siguientes videos. Como digo, amor. Adiós.